¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Todos los días vamos a estar en este espacio, hasta el día domingo inclusive, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, esta versión móvil, tienda móvil de Uniendo Tramas. Después de 7 años logramos concretar este proyecto, para poder estar durante todo el año en distintos sectores de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Normalmente ustedes tenían algunas fechas en el SCUM. Sí, cuatro ediciones durante el año, ahí en el SCUM, sobre Moreno y Villegas, y pasaba que después no teníamos lugar donde poder comercializar. Somos un grupo de más de 50 emprendimientos locales de acá, y bueno, había que ver cómo resolver este tema de estos baches, y que la gente durante el resto del año nos pudiera encontrar y comprar. Entonces ahora se utilizó esta versión del móvil, que nos siguen en las redes, por Facebook o por Instagram, de Uniendo Tramas, y van a tener dónde va a ser la siguiente locación, y pueden consultar para distintos tipos de presupuestos o trabajos específicos, de todo lo que es textil. Yo te iba a consultar, teniendo en cuenta por ahí las dimensiones del móvil, ¿cómo hacen para que tantas productoras puedan exponer sus productos? Hacemos magia, así como de una tela, que no dice nada, hacemos un montón de creaciones, nos vamos organizando pensando siempre en el bienestar social, de que todas podamos tener esta posibilidad de poder vender y estar en contacto con la gente. La idea es que todos los meses se va a ir rotando un grupo de 18 emprendedoras, que durante todo el mes van a poder estar ofreciendo sus productos. Así que bueno, es trabajando de una manera colectiva, respetándonos y apoyando lo que es la economía social. Esta fecha, digamos, una muy buena fecha para todos ustedes, imagino, con todo este movimiento que genera Semana Santa. Sí, hay muy buenas expectativas, y bueno, tenemos el agrado de poder compartir este espacio con todos los artesanos que están acá, sobre calle Urquiza, y bueno, es demostrar que todos podemos convivir, todos podemos trabajar de una manera respetuosa y poder brindarle cosas de calidad al turista y a la gente local, a los vecinos.